Los diputados y diputadas, distinguida concurrencia. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que el Poder Judicial requería una profunda transformación para ofrecer una mejor justicia a todas y todos los mexicanos. Esta transformación debía realizarse buscando fortalecer y robustecer la forma en que se imparte y procura la justicia para evitar la corrupción, impunidad e injusticia que ha afectado a tantos mexicanos. Todos sabemos que las leyes requieren interpretación. La mayoría de ellas requieren ser interpretadas y para eso se requiere el criterio de especialistas. No debe ponerse en manos de gente sin experiencia la atención de problemas delicados que afecten su futuro, su patrimonio, su estabilidad. Si cualquiera de nosotros requiriera una operación quirúrgica del corazón, no va a buscar al recién egresado de la carrera de medicina para que lo opere del corazón. Los temas que llegan a los jueces son temas delicados y requieren de especialistas en derecho para ser atendidos, no por abogados sin experiencia. Con lo que anoche se realizó en el Senado de la República, se desprecia el sistema de equilibrios entre poderes que plantea nuestra Constitución. Cuando nuestra Constitución se elaboró, quedaba claro que no iba a haber poder absoluto, sino que cada poder tenía un contrapeso en el Ejecutivo, el Ejecutivo lo tuvo que tener en el Legislativo y en el Judicial. Sin embargo, con esto que se plantea se busca que el sistema judicial quede sojuzgado, porque quien presentará los candidatos será evidente que será el propio Poder Ejecutivo el que hará llegar a los candidatos y serán estos los que llegarán a esas posiciones. Además, con una comisión de evaluación de su desempeño, para que el día que fallen en contra de algo que afecta al Ejecutivo, inmediatamente sean removidos. De manera que, si querían un Poder Judicial sojuzgado, ya lo lograron, pero rompen el sistema de equilibrios. Rompen y olvidan que aquellos que hoy hacen una ley tan complicada o tan de poder absoluto, mañana también la podrán padecer. Robespierre era el principal promotor del uso de la guillotina. Terminó guillotinado. Las leyes que hay eran o podían ser mejoradas. Y durante muchos años en el país fuimos mejorando las leyes y creando las instituciones para darnos la democracia, la transparencia, la competencia económica que queríamos. Y eso es lo que ahora se quiere destruir. Buscan destruir las instituciones que nos hemos dado en lugar de mejorarlas. Ahora lo podrán hacer. Pero no olviden que nuestro país es parte de acuerdos internacionales. Y aquellos de los que hoy necesitamos para que nuestra economía esté sólida requieren que en todo caso respetemos aquello que también nuestros acuerdos, particularmente con Europa, también son políticos, no solamente económicos, como en el caso de Estados Unidos. De manera tal que hay que estar muy pendientes de las reacciones de ellos. Ya se empiezan a sentir las reacciones. Ya el dólar ayer estaba a 20 pesos, la bolsa perdió casi dos puntos y ya mucha gente ya está tocando aquí a la puerta, como pasó también ayer en el Congreso. Eso no nos debe, no nos debe dejar orgullosos. Nos debe simplemente llevar a la reflexión. Porque el poder absoluto, lo decía en mi intervención pasada ante esto, conduce finalmente al abuso del poder, a la destrucción de instituciones y a los extremismos. Y los extremismos conducen luego a que alguien que llega dice todo lo anterior estuvo mal y lo quiere borrar. Y olvida 40 años de historia en nuestro país o en nuestro Estado. Ya tienen el poder absoluto. Ya pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, les quiero decir, podrán vencer, pero no van a convencer. Para vencer, ustedes hoy tienen la fuerza, pero no tienen la razón. Gracias.